Desde el regreso de Evo Morales al país, acusa con demencia al gobierno de Luis Arce, de encubrir casos de narcotráfico. En este video desenmascararemos quién fue y es el rey de la cocaína en Bolivia. El chamán de Evo, Valentín Mejillones era el chamán personal de Evo Morales, el encargado de llevar a cabo los rituales de su gobierno. Fue detenido en 2010 por tener 350 kilos de cocaína en su domicilio. El chamán recibía la droga del chapare. El clan Rodríguez, conformado por Winston Julio Rodríguez y sus hijos, todos ellos estaban ligados al narcotráfico pero gozaban de impunidad porque eran socios de Quintana y García Linera. El narco coronel, el coronel Gonzalo Medina fue parte de la FELC y fue abogado de Morales en el caso Gabriela Zapata, en 2019 fue detenido por sus vínculos con el narcotraficante Pedro Montenegro. El narco asesor veniano, Aysen Rivera Leigue fue invitado por Juan Ramón Quintana a unirse al MAS, fue jefe de campaña para llegados de Morales y, en 2018, lo detuvieron con casi 600 kilos de cocaína en una de sus propiedades. El narco mayor, Omar Rojas Echeverría, ex mayor de la policía boliviana, es un narcotraficante llamado el Pablo Escobar Boliviano. El hermano de Rojas fue guardia personal de Evo y su hermana fue concejal por el MAS en Sacaba. Faustino Yucra, cocalero narcotraficante, buscado desde 2016, fue mano derecha de Morales y se encargó de violentas acciones en 2019 mientras Evo se escondía en Argentina. Narco comandante Nina, Oscar Nina fue jefe policial antidrogas y hombre de confianza de Evo Morales, él y su familia estuvieron vinculados al narcotráfico. Narco asesor de Evo, el narcotraficante Romer Gutiérrez fue amigo cercano de Morales y otras autoridades, financió la campaña de Evo e incluso fue su asesor político. Narcodirector, Maximiliano Dávila fue director de la FELCN en 2019 durante el gobierno de Morales, se sabe que era el protector de una gran red de narcotráfico. El general de la droga, René Sanabria Oropesa, jefe de inteligencia de Evo Morales, fue detenido en Estados Unidos con 144 kilos de cocaína. El clan Castedo Candía, estuvo liderado por Mayerlin Castedo, gran amiga de Evo y exfuncionaria de la gobernación del BEMI. Las hermanas Terán, Juana, Elba y Margarita, esta última pareja de Evo Morales, fueron detenidas en 2008 con 150 kilos de cocaína en su propiedad. La lista continúa, espere la segunda parte.